Tras conducir un vehículo con reporte de robo, un supuesto integrante de la banda delictiva de Los Barrancos fue capturado por policías municipales en la colonia Plasión 2 de marzo. El detenido es José N., de 33 años de edad, quien, según los informes de la policía, estaría relacionado con el robo de vehículo con violencia en la zona de periférico ecológico. Durante la intervención de las autoridades, se logró la recuperación de un vehículo Toyota color azul y el aseguramiento de un inhibidor de señal. Ante los hechos, el asegurado enfrenta cargos por conducir una unidad la cual contaba con reporte de robo, además de que se le acusa de ataques a las vías de comunicación.